Este día, este día, bienvenidos a este día. Muy bien y continuamos aquí en nuestros recorridos por las plazas, centros comerciales de nuestra ciudad y nos vamos a dar la tarea de entrevistar a nuestros amigos de esta boutique para ver qué medidas de seguridad y higiene están siguiendo en la nueva modalidad para todos nosotros y seguridad de todos nosotros los tabasqueños. Acompáñennos. Número uno, encontramos nuestro tapete sanitizante, nos limpiamos. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Gracias. Tenemos el gel líquido, pues no la puedo poner, pero sí, ellos toman la temperatura. Creo que hoy hemos andado pasando la prueba y quiero que veamos ahorita todo un recorrido acerca de cómo está toda la mercancía que ellos tienen, que ofrecen a nuestro público y que a veces, al parecer, parecen cosas insignificantes, pero sí también son algo de a veces de necesidad para las personas que sí se encuentran laborando actualmente y pues nunca falta alguna prenda que necesitemos en ese lado. Este, pues como saben, teníamos cerrada la plaza y el local desde marzo, marzo, abril, mayo, junio y apenas abrimos el día 20 de julio. Este, con todas las medidas de seguridad, nuestro protocolo, todo lo que nos pide Secretaría de Salud, son protocolos, gel antibacterial, sanitización, termómetro. Esto es para el cuidado tanto del personal como del público. O sea, entra la gente, solo pueden entrar dos personas, una persona por familia. Después de que el cliente entra, por ejemplo, decide probarse alguna prenda, ¿no? Se la prueba y la sanitizamos después de que el cliente la deja. Si no se la lleva, sanitizamos lo que son los probadores. Todo, todo, pues tratando de cuidar más que nada, pues, la salud de todos. Y sí, o sea, tenemos, atendemos por medio de citas, o sea, si quiere que nada más le atendamos a una persona, por medio de citas. Tenemos nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y atendemos, por ejemplo, así si quiere, si no puede venir, tenemos el servicio de domicilio. Te enviamos unas prendas que tú decidas, nos dices qué talla o cuál quieres y vamos y te las llevamos hasta la puerta de tu casa. Igual, por ejemplo, puedes pagar en efectivo, tarjeta, no importa la forma de pago. Aquí con Julio Márquez pueden encontrar infinidad, ya ven el personal, pues también ellos están siguiendo todos los protocolos y una o dos personas, cuando máximo, para poder probarse las prendas y totalmente sanitizadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!